bienvenidos al devocional buenas noticias con el pastor william jiménez hoy vamos a continuar con nuestra serie inmersos y vamos a estar hablando del tema necesitado leía un día de estos un libro donde una persona según relataban allí le pedía un consejo a un psicólogo por un familiar que sentía que todo le salía mal y que las cosas malas sólo le sucedían a él aquella persona que estaba pidiendo el consejo esperaba que el psicólogo le dijera que pidiera una cita para atender a su familiar pero fue todo lo contrario aquel profesional le dijo dile a tu familiar que vaya a la zona más pobre de la ciudad que camine por sus calles y se dará cuenta que hay personas más necesitadas además le enfatizó dile que elija a alguien a quien ayudar y muy pronto se olvidará de todo lo malo que le está pasando a él wow esta situación es difícil de asimilar pero es una realidad cuando estamos inmersos en nosotros mismos en nosotros mismos el barco se nos puede hundir por ejemplo david estaba inmerso en una serie de preguntas y oraciones que hacía a dios a causa de su pecado lo interesante es que él invitaba a dios a mirar su interior e investigar si habían caminos equivocados en su vida una inmersión personal puede ser buena cuando te haces las preguntas correctas y encuentras en dios el aliado para examinarte y que luego de pasar ese tiempo en él puedas salir de allí para intentar ayudar a otros el solo ver nuestros problemas nos hace tener caminos equivocados david pensó en descansar cuando estaban en tiempos de batalla por ejemplo y eso trajo una gran equivocación si david hubiera estado con su gente ninguna tentación habría venido sobre él el visualizar a los demás nos hace ser más sensibles y no nos dejará entrar en la autocompasión no somos los únicos con problemas hay otros en el mundo que también necesitan comprensión si tomaras un poco de tiempo para querer hacer feliz a otras personas dejarías de estar inmerso y podrías experimentar una felicidad enorme esperamos que haya sido bendecido si deseas conocer más del pastor william jiménez síguenos en nuestras redes en youtube facebook e instagram o escríbenos al email pastor william cr arroba gmail punto com chau no chau